Sí, con la tontería yo ya he plantado 20 semillas. Yo, la verdad es que no lo aguanto tampoco, pero una cuanta, sí. Nada, esta forma de cultivo es muchísimo más cómoda, es más agradable. Sigue teniendo su trabajo, que va a aclarar. Sí, pero hostia, es que antes era como para pegarnos un tiro, macho. Sí, ya te digo, si yo pagaba gente para hacerlo, y la gente que pagaba se ha ido con vosotros. Porque estaban hasta los huevos de hacerlo ya, no, ya. Yo te digo una cosa, de verdad. Ahora también te digo, porque eso está bonito, al menos que avisasen. Lo digo más que nada, porque de repente me quedé sin materiales, ¿sabes? O sea, les entiendo perfectamente, ¿sabes? Pero yo que sé. Al menos, al menos despídete, dime adiós, dime, ha sido un placer. Sí, dime, oye, que estoy hasta luego del puto curro. O dime, o dime, eres un subnormal, pero dime algo. Últimamente no veo ni a Romy. A Romy, ah, a Romy, sí. No, desde que pasó lo de los Stauros, yo no lo veo. Habrá mucha gente que... Que está esperando, tomándose un descanso. Yo me tomo un descanso pequeño, y suerte habéis tenido, ¿verdad? En ese aspecto, pero... Menos mal. Porque mi idea inicial era tomarme un descanso largo, ¿eh? Muy largo. No, largo, muy largo, no. Pero un descansito a lo mejor de los míos, de desaparecer por semana larga, sí. Eso es típico. No, sí, pero... Si implementan, que esperemos que pronto lo hagan, el sistema de cría vuestro, ese sistema nuevo que viene de Europa y tal, creo que os va a venir muy bien. Sí, yo por ahora, yo es como... Como os digo, mi trabajo va a ser plantar hasta que me surja algo y pirarme del establo. Sí. O sea, que me encuentre quien necesita algo en el establo. Pues perfecto, pero yo ya no me voy a calentar la cabeza. No. Acabo de encontrar el ciclo perfecto de... De... Joder. Se me ha olvidado por completo lo que estaba diciendo. Uf. Ah, el ciclo de cosecha. Eso. ¿Qué pasa con el ciclo de cosecha? No, no, que acabo de encontrar el ciclo perfecto. Que son las plantas que llevo ahora. Claro, de que siembras una, recoges otra, siembras una. Exacto. Entendido. Oye, ¿cuánto cuesta cada bomba de agua? 5 dólares. Ah, pues... Es que lo más probable que haga, viendo cuánto ha... Cómo es el ciclo, es que compre 3. Entonces, da igual desde qué punto no tenga que moverme tanto. Pues claro, la gracia de que me dejases esto es que yo tenía trabajadores con esto. ¿Sabes? Entonces yo me podía dedicar al establo. Vale. 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 Me había olvidado que estoy ya tan en piloto... Automático, sí. Ajá. Que he dicho, oye tú, que no he podado. No, no, sí, sí, sí he podado. Solo... Ay, Dios mío. Creo que me estoy convirtiendo en Ana. Ana se ha apoderado de mí, señores. Dios mío. Lo más gracioso que decía, las recompensas de fugitivo es que hacen en el suelo. Dios. Claro, matan a alguien. Esto no es. Por el momento también me quedé un poco en plan... Ejeje. Tú, 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 tú. A ver, la ahí. Coño. Tien minutos, un minuto, cinco minutos. Vale. Caballo. ¿Eh? Caballo. Y muy rápido. ¿Eh? ¿Te he visto? También vi a Antonio Bacardi, que creo que estaba buscando a algún animal. Que le vi el fusil en mano. ¿Eh? ¿Dónde? Ah, cerca de aquí, creo que estaba yendo a pocos bisontes. Creo que se quedó sin carne grande, posiblemente. ¿Iba completamente de negro? Sí, no. ¿Eh? ¿Ve? Mira lo Antonio por ejemplo. Oye. Tigo fuera de la taberna, claro. Mira, es que cada vez que me pongo a trabajar en los huertos aquí, voy con el culo cerrado, te lo juro. Somos dos, ¿eh? Porque pasan cada dos por tres, la gente del oeste. Uy, me duele el estómago. Llegueras o no, que pase la gente del oeste no me hace mucha gracia. No, ya. De hecho, yo pensé en pedirle al ayuntamiento vallar la zona, ¿sabes? Porque como tal, o sea, vallar un poco más adelante de las vías del tren, que el tren no pase por las vallas. ¿Sabes? Sí. 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 Pues... ¿te dijeron algo? ¿O no? ¿Eh? ¿Que si te dijeron algo al respecto? ¿De que de todo? ¿Que me he perdido? ¿De las vallas? No, tengo que preguntarlo Lo que pasa que como andan de arriba abajo con papel Tampoco quiero darles mucho curro, ¿sabes? Si, no, imagino que estarán desbordados con... La gran mayoría de cosas Si, dicen los franceses que le están comiendo la cabeza Puta, franceses Si, con sus políticas Bueno, ¿que te esperas de ellos? Son franceses Malitos franceses, buena abundancia Si, el problema de franceses son los franceses, el resto es franceses Si, bueno, y depende A ver... Yo creo que si suprimimos a los franceses No, demasiado radical Totalmente, todo culpa de los franceses Si, es que... Si, es que... ¿Te has imaginado un francés o algo? No No, me he imaginado a nosotros en otra vida siendo muy hipócritas Y con mucho asiento de humor, supongo Si Otro caballo a toda velocidad ¿Cómo era? Si ¿Cómo? ¿Cómo era el caballo? Si Si, pero... Venías de otro camino Pero como era... Si Lo importante es saber todos, hazme caso Te sorprendería El de... Creo que estaba ahí haciendo uno de fugitivo Porque tenía alguien detrás Ah, bueno Bueno, pues esperemos Los fugitivos quedan muy lejos de aquí, eh Si, pero venías del camino ese Si, pero te lo digo porque no le siguen hasta tan lejos Pero bueno Pero bueno Debe ser que veo algún animal o loco Porque también me pasa, eh Tengo que cambiar el camino por completo Bueno Somos tres contra un tonto Es bombo Les tiramos semillas y fertilizantes a la calle No, no Yo... Y luego plomo Vale, vale Lobos He escuchado lobos ¿Dónde coño he escuchado lobos? Si, estoy oyendo a alguien correr Eh, caballo Eh... Es... Llevado tirante, camisa blanca Eh... Sombrero ligero Eh... Puede ser desde tu abuelo hasta mi padre La verdad que sí Pero bueno Al menos sabes la descripción Uy Si, si, no, no Al menos En fin Conclusión Putos franceses Totalmente Si es que no aportan nada bueno ¿Cuándo la quemamos? Francia os digo Ahora mismo Ahora mismo Vamos a comer Francia No hombre no Que... Me pido la torreifer Pero bueno No adelantes acontecimientos históricos por favor Yo... ¿Cómo? Quiere quemar la torreifer Pero... Pero a que te refieres con... ¿Cuando? 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 No que nos adelante a esta cuando lo hagan Claro Que nosotras ahora mismo no podemos quemarla, ¿sabes? Está un poco complicado Pero más adelante quizás lo intenten Bueno, tú, 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 tú A tiempo Sí, también Eh... 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 Pesadito No, no, no Eh... Eh... FUS! FUS! Para casa No, no sabía que los FUSFUS también funcionaban con caballos Con el mío, sí, porque se lo hago Ah... Ah, vamos a pasar rato aquí Eh... Eh... Habéis escuchado eso también, ¿no? ¿Espuma? Eh... No, pero es más cerca de la cuenta Voy a echarle un vistazo Porque el Puma no tendría que... Eh... Dejémoslo en que si el Puma ha despertado... Por algo es, ¿eh? Sí Ahora vuelvo El Puma hallo Los Bye! ¿Todo bien? Soy un héroe, creo ¿Por qué? He salvado a una mujer ¿Pero qué? ¿O sea que eran de mis trabajadoras? Sí, sí, sí Una señora que estaba leyendo pacíficamente Y se le ha tirado el puma al cuello Joder, ya ni leer, ¿eh? Qué desgracia Nada A ver El héroe del pueblo Yo te digo Yo aquí me puedo montar en verdad un pueblo Eh, sí Montas alguna casa extra Y ya lo tienes Y ya está Nada, te pongo muesas tan altas Que nadie pasa ¿Habéis escuchado el tiro? Sí, sí Por la derecha Yo creo que estoy sorda Creo que fue un tiro de caza, ¿eh? A ver, si lo que intentan es darnos No, yo ya lo sabría No, a ver, nuestra cabeza lo sabría No, pero si falla La ha cagado No, pues el tiro sonó más cerca de lo que parece Eso sí Sí, porque no sabe qué son los hijos Oh, sí Y ese es el problema Y si los ataques sabe lo que le pasa ¿Qué fue esto? No, 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 no ¿Qué? ¿Sabéis el típico momento en el que veis un caballo que tampoco es muy común? Y dices... A ver, no será, ¿no? Pero... Por ejemplo, ver a una chica de rojo y con un caballo rojo y peliblanca, ahora vuelvo. Cosechad vosotros por mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!